Música Devani Escobar fue encontrada por sus seres queridos tras celebrarse una misa en su honor en una iglesia de Monterrey, reporta Univision. Desconsolados amigos y familiares de la estudiante de ley de 18 años, acompañaron su ataúd hasta el cementerio en Galeana y le dieron un último adiós. La joven mexicana fue vista con vida por última vez la madrugada del 9 de abril en la llamada carretera de la muerte y fue encontrada 13 días después en la cisterna de un motel en Nuevo León. Su padre, Mario Escobar, exige justicia y pide que las autoridades investiguen, denunciando irregularidades. Su historia está llena de interrogantes. La joven salió a una fiesta con amigas y terminó quedándose sola a la orilla de esta carretera en la madrugada, tras supuestamente discutir con sus amigas y con el chofer de taxi que la dejó ahí. Según reporta Milenio, videos muestran que Devani entró sola al motel Nueva Castilla. No se ha revelado más información sobre lo que sucedió después con la joven. Su muerte ha generado protestas en las calles por los ciudadanos, especialmente mujeres. No voy a parar, no vamos a parar. Estamos hartos de que nos entreguen nuestras hijas muertas, declaró a varios medios de prensa mexicana el padre de Devani. Que en paz descanse. No voy a parar, no vamos a parar, no vamos a parar.